Saludos una vez más, trayéndole las imágenes y los acontecimientos del COVID-19 en la ciudad de Nueva York. En esta ocasión podemos escuchar sonidos de los calderos en la ciudad de Manhattan, New York. Aquí observamos cómo están protestando. Escuchemos en los diferentes edificios. Sonidos de calderos, de gentes protestando ya. Ya no soportan más el encierre y tienen hambre. Escuchemos, les habla Mr. Cash. Nos encontramos en el área donde comienza lo que es Washington Heights. Área predominante de los latinos, específicamente dominicanos. ¡Gracias! 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 Continúan las protestas de los calderos, de las bailas. En contra de la cuarentena, dado que ya se ha extendido, no ha llegado ninguna ayuda gubernamental. Todo el mundo está viviendo con sus propios recursos, encerrados en sus apartamentos, sus hogares, consumiendo todo lo que tienen sin trabajar, sin ningún tipo de recurso gubernamental en la ciudad de Nueva York. Les habla Mr. Cash, directamente en esta área de Manhattan, Washington Heights. Y hasta aquí, este reportaje para ustedes. Les habló Mr. Cash. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.